Un extenso acuerdo de colaboración logró el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, CEDARCH, con la Organización Binacional Fuerza Migrante AC, que representa a 217 asociaciones de empresarios y trabajadores en Estados Unidos de América para impulsar proyectos ambientales en San Luis Potosí en favor del fortalecimiento de la economía local. El compromiso de apoyo conjunto fue establecido por el titular de la CEDARCH, José Alfredo Pérez Ortiz, con el secretario general de Fuerza Migrante, Abelino Mesa Rodríguez, ante la presencia del diputado local Salvador Isaias Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado. También el representante de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, Alfredo Araujo Beltrán, Teodoro Méndez, organista de la Comisión Nacional Forestal y la gobernadora de Pueblos Indígenas de México, Candelaria Lázaro Lázaro, entre otros. Pérez Ortiz destacó que el plan de trabajo al que se llegó, fue el establecimiento de sistemas de colaboración de las y los paisanos que radican en Estados Unidos con comunidades en San Luis Potosí, con la aportación y asesoría de especialistas de la CONASA y CONAFOR para realizar proyectos productivos sustentables y que potencialicen la labor de las y los habitantes en el estado, como el cultivo de especies forestales, la construcción de obras de captación de agua y mantenimiento a la infraestructura hídrica. Agregó el funcionario que después de esta primera reunión de trabajo, habrá otras actividades para planear e integrar los métodos y técnicas con los habitantes en la entidad para materializar los primeros resultados de acuerdo en el transcurso de este mismo año.